Ya por lo menos no nos falta el alimento, pero entre plátano, coco, a veces una y otra nos es más común de zetas que sacamos. Y lo que platicamos es que es muy grande la playa abajo porque te orilla de alguna manera a conectarte un poco más con la naturaleza. Y aquí esta playa pues te mantiene más oído y platicas más, conversas más y eso está padre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. emocionales de los compañeros para que se vuelvan a un trabajándolo a través del respeto a su espacio, a sus momentos de alguna manera todos necesitamos esta tierra esta volver a volver a recordar con la isla hay que darle gracias a los carajos y estábamos muy tocados emocionalmente por la serie de dramatías entonces estábamos como muy movidos por todos lados y porque de alguna manera extrañábamos a nuestros compañeros de equipo y Playa Baja creo que también a los compañeros de equipación nos gobiernan el redil de por qué estamos aquí que es el espíritu llegar hasta este punto con todo el sacrificio y esfuerzo que esto significa es algo que no cualquiera puede hacer ese orgullo lo sienten hoy cada uno de los 10 guerreros que siguen en este viaje así su paso por la isla haya superado cualquiera de sus expectativas dentro de cada guerrero palpita un impulso que pide dar aunque sea un paso más hoy el equipo tendrá la certeza de que así será y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.